Arrancamos con una nueva clase de gimnasia. Empezamos a hacer venta y que calor. Bueno, articulaciones. Cambiamos. Tratamos de mantener la estabilidad. Cambiamos. Muy bien, despacito vamos a empezar a subir la brocha. Cambiamos. Arrancamos. Arrancamos. Muy bien, despacito vamos a hacer las articulaciones de los ojos. Subo en una y el otro. Una y el otro. Arrancamos. 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 ¡Arriba! ¡Lo hacemos! ¡Y un placer! ¡La que puedo me encanta en la universidad! ¡Mira! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Circular! ¡Una vez más! ¡Me quedo! ¡Muchamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡No vamos a ir hasta adelante! ¡Volvemos! ¡Arriba! ¡Volvemos! Una vez más Me quedo en el lugar Y subimos el brazo Aguantamos Aumentando la velocidad 5, 4, 3, 2, 1 Aguantamos Aprovechamos para respirar Me quedo Allí va Cortito Aguantamos 5, 4, 3, 2, 1 1, 2 Me voy a ir De un lado Al otro Mira los brazos Lo vamos a hacer 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Aguantamos 1, 2, 1 Aguantamos Aguantamos Tomamos Más bien Unos más Estiramos un poquito Tratamos de mantenerlo estable Aguantamos Estiramos un poquito Comeramos No 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 Muy bien chicas En el clase de hoy vamos a trabajar con un pal de escoba Muy bien Marchamos Y ahora Choco Ya que puede, lo va a hacer un poquito más rápido Y ahora Puntas Ya que puede, lo va a hacer más la velocidad Muy bien Me quedo Ya, ya chicos Dos, un lado, al otro Mira Uno, dos, tres Circular Uno, dos, tres Circular Me quedo Mira ahora A un lado y al otro Cortado Mira, cortado Aguantamos Me quedo Me quedo Marchamos Despacito Llevamos el salón A la cola La que puede Lo va a hacer saltando Aguantamos Aguantamos Cuatro Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Alrojo Ojo Crescer 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 Ahora Vamos a subir De arroz Y arriba Lo que puede Lo va a hacer un poquito más rápido Aguantamos Aguantamos Cinco Tres Tres Uno Alrojo Último ejercicio Aguantamos Tres Tres Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cuatro, Llegamos. Llegamos. Arribamos. Ya que fueron, es un poco de la velocidad. Llegamos un poquito más rápido. Tío, 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 tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arribamos. Muy bien, chicos. Vamos a agarrar las colchonetas para ir a bajar. Vamos a agarrar las colchonetas para ir a bajar. Tres. 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 Vamos a un ejercito, pecha. Y ahora vamos, lo que... Cambiamos. Nuevo punto. Podemos girar, tomamos a pie, podemos llevar todos los pies, juntamos las plantas de los pies. Arribamos, cambiamos, por el medio, despacito, nos echamos, para no vayas, ¿no? Arribamos, y nos echamos a la punta del pie, la que nos llega, se puede agarrar el posición. Cambiamos. Arribamos. Y nos echamos. Arribamos. Tomamos. Arribamos. Arribamos. Abrazamos, despacio, no nos dejará, no nos dejará, no nos dejará el colchón, ¿verdad? Y logramos el cuadro, este. ¡Cambiamos! Ahora si bajamos, arriba, elongamos el bíceps, cambiamos. ¡Cambiamos! 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 Ahora le simplemente portamos las manos, ¿verdad? ¡Cambiamos! ¡A un lado! ¡A un lado, chicas! ¡Nos encontramos la clase que viene! ¡A un lado, chicas! 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 ¡Gracias!